Pero aquí me queda algo que de verdad pues le va a preocupar a las diferentes bandas que salgan o el desfile militar. Yo no sé, es que si no hay coordinación o son secretarios, rueda suelta, don Javier. Bueno, ¿cómo es posible que se va a hacer este desfile militar y no haya coordinación con la Secretaría de Infraestructura del municipio de Arauca y que no haya coordinación entre la Secretaría de Infraestructura del municipio de Arauca, que es la señora Marlene Manosalva, con el contratista del reparcheo de la malla vial? Yo no entiendo también a estos contratistas que abrieron todos los huecos que van a reparchar por la calle 15, los abrieron hace antier y ayer, desde el hospital hasta el gimnasio Santa Teresita hay una tronera, llamémoslos así, hay que decirlo así. Abren estos huecos, los escarban y salen y se van y se van a trabajar a otro lado. Yo no sé por qué un contratista no hacen como en las grandes ciudades o es que quieren mamarle gallo, perdóname la expresión, pero es que no da, da es rabia, da es rabia. Si se vienen trabajando desde el hospital San Vicente y donde se sabe que hay un desfile, pues vengan trabajando cuadra por cuadra y de una vez van tapando los huecos. Hoy en día hay estas máquinas especiales de asfalto que son pequeñas para reparcheo, creo que allá en la esquina del meriano 70 la utilizaron, dijo que allá el hueco era más grande. Y yo no entiendo, abren esa tronera por toda la 15, estoy diciendo, toda la 15, y no los tapan. Y hoy está lloviendo, y ahora qué va a decir el contratista. Ah no, es que está lloviendo, no pudimos tapar los huecos. Usted imagina mañana a esos niños, usted imagina mañana a los estudiantes, los de la banda, esos militares, ah no, sacándole el quite a los huecos, sacándole el quite a los huecos. Porque el mago, el contratista, que se volvieron magos, están abriendo todos los huecos que van a reparchar de toda Arauca, y no se le ve trabajo, y no se le ve trabajo. O sea, que no se le haga nada raro, que espera después, dicen, no es que el anticipo se acabó, toca esperar un acta parcial, y ahí quedamos con los huecos. Más tronera de huecos para Arauca. ¿Quién será el interventor de este contrato del reparcheo? ¿Quién será secretaria de infraestructura del municipio? Ingeniera Marleni. Salga de esa oficina, visite, ve a esta 15, mañana hay un desfile, del 20 de julio, y eso es lo que hay, es tronera. Huecos. El contratista abrió, picó, pavimento, y salió ese hueco. Ahí quedó. Si quiere, pasen. Pasen por la 15. Vénganse desde la Roma al hospital. Lleguen hasta el gimnasio de Santa Tarecita, y crucen hacia la alcaldía. Hueco por todos lados. Huecos por todos lados. Y la verdad, no se ve ningún funcionario, ningún trabajador de este contratista allí. Ya abrieron todas las 15, ahora se fueron para otro lado, y mañana el desfile. Vienen y tapan esta noche, como por salir del paso, y dice el contratista, ya les cumplí, pero taparon mal, echaron ese asfalto mal, o ahora no vaya a salir el contratista a decir, ah, no, es que nos toca esperar a traer asfalto de Saravena, y yo creo que llega por ahí en un mes o dos meses. Y dice que en Arauca pasan cosas que no da rabia, da risa, da risa, la verdad, da risa. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con el reparcheo de la calle 15, que mañana es el desfile del 20 de julio. imagínese, desfile 20 de julio, y la 15, hay que esquivar los huecos, porque el contratista cortó, rompió, dejó listo, y salió y se fue, salió y se fue. No hay ningún trabajador allí, desde casi la reoma del hospital hasta la vueltica del gimnasio de Santa Teresita, ahí está la tronera. Mañana a estos jóvenes les tocará esquivar huecos, a los militares lo mismo, esquivar de todo. Porque, la verdad, no creo que el contratista vaya a tapar estos huecos hoy. está lloviendo, porque ellos dicen, no, es que, es que no se puede pavimentar, porque está lloviendo. Y preguntan, no, bueno, y en Bogotá, o en otras partes, que pavimentan de noche. Ah, no, es que ese asfalto es especial, porque es para tierra fría. No sé si era verdad. La verdad, no sé. No sé. No sé. No sé, la verdad. Y yo no sé por qué estos contratistas no van, si es un reparcheo, por qué no van tapando huecos de una vez. Ah, que mucho tráfico. Ah, no, pues trabajen de noche. O cierran por cuadras. Vamos a sacar esta cuadra. Un ejemplo, vamos a sacar la cuadra de la redoma del hospital al semáforo. Se cierra esa. Quedó pavimentada. La dejan el tiempo que se necesita, que ellos dicen que para que pasen los vehículos, vuelven y la abren ni siguen con la otra cuadra. Pero bueno, solo quería hacer este comentario, que mañana hay un desfile del 20 de julio. El contratista del reparcheo del municipio de Arauca abrió troneras por toda la 15. No se ve ninguna persona trabajando. Mañana es el desfile 20 de julio. Ese es el recorrido. Lo acabó de confirmar el secretario de gobierno departamental. Sale de la alcaldía, llega hasta el gimnasio Santa Tarecita en contravía y toman la 15 en contravía hasta el obelisco. Pero lo que hay es tronera de hueco. Tronera de hueco por parte del contratista que dejó abierto y se fueron a trabajar para otro lado. Qué sinvergüenza son estos contratistas. Señores, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, por favor, inspeccionen. Yo no sé esa Contraloría departamental de verdad para qué sirve. Esta Contraloría departamental deberían deliquiarla, sacarla de ahí. O sea, hermano, los entes de control que hagan presencia ahí verán que el contratista funciona mano dura, mano dura con los contratistas. Ahora, tomaron una 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 maña que todos los contratistas de Narauca se declaran en quiebra, pero llega un contratista de afuera y ahí sí. No, pero ¿cómo? Y le dieron otra vez a este contratista. Ah, pero usted está en quiebra. Dijeron que habían declarado un quiebra. Y entonces, y los de aquí no terminan las obras y los de afuera sí la terminan. Pues que vengan los de afuera, vengan los de afuera y contraten. Pero la verdad que aquí hay muchos contratistas araucanos sinvergüenzas que se la quieren comer toda y no terminan ningún tipo de obra o si la terminan es de arrastra porque quedan mal, se abre el pavimento, que allí no pudimos ubicar la torre de energía porque había guerrilla. Hasta ahora estos se dan cuenta que en Arauco hay guerrilla. Quien no sé que me falta una adicional. ¿Quién sin la adicional? No, pero si usted si usted sabía que esa plata no le alcanzaba, ¿para qué contrató? ¿Para qué se metió esa licitación? No se meta. No, que eso genera pérdida. Pues no se metan. No se metan a contratar. No se metan a contratar. La verdad que preocupa, no sabemos, vamos a estar inspeccionando. Menos mal que la 15 me queda aquí en la esquina. Aquí en la esquina de mi oficina. Vamos a ver qué pasa con el contratista. A ver si tapa o pavimenta. Ahora no es que venga el contratista y le eche una cantidad de barro de tierra a esos huecos. No, ya tiene que echarle el asfalto. Echarle el asfalto. Está plena los huecos. Ahorita se descudan que está lloviendo. Pero si no, les va a tocar, les va a tocar cambiar el recorrido porque yo no creo que donde van a estar medios de comunicación, donde van a estar personas que vienen a pasar el fin de semana en Arauca o familiares de personas que están afuera, están ahorita acá a tomar fotografías en un desfile 20 de julio y una tronera de huecos por la 15. ¿No? Secretaria de Infraestructura doña Marleni salga a la oficina, venga, camíne la 15. Venga, camíne la 15 para quedar como está esa vía. Exíjale a contratista que tape. Que cuadra que destapó, cuadra que tape. Cuadra que destapa, cuadra que tape. Pero no, están abriendo todos los huecos que van a hacer del repartido en Arauca para luego comenzar a tapar. Qué caos. Qué caos. Son magos los contratistas. Son magos, la verdad. Son magos.